Los materiales para este tutorial son Fieltro en color negro, hilo de los colores que más te gusten, sobre todo verde Corta una tira de fieltro del grosor que más prefieras en tu brazalete Iniciaremos con el hilo color rojo Lo insertamos en una aguja Empezamos a coser justo en el centro Pon mucha atención en el siguiente procedimiento Vas a coser de esta manera Hecha esta puntada, da 6 vueltas del hilo en la aguja Ahora haz otra puntada y da 10 vueltas de hilo Haz otra puntada y da 16 vueltas al hilo Haz otra puntada y da 18 vueltas ¡Gracias! Seguiremos en forma circular para ir dando forma de una rosa E iremos aumentando las vueltas según lo largo que queramos el pétalo Ahora le daremos forma a las hojas Haciendo la misma técnica pero siguiendo un trazo ovalado Y así es como nos quedaron nuestros diseños Yo las hice en 3 colores y les cosí de estos broches para abrocharlas Esta es mi propuesta, esta es una idea que se me ocurrió para hacer Estos hermosos brazaletes que además están súper de moda Con este estampado de rosas Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones de mis videos nuevos Yo soy tu amiga Marito Chocolate y nos vemos en el próximo video